Una patadita por bulería, lo voy a hacer primero con ello y ahora después os voy a explicar pasito a paso. Un poquito de bulería, ¿vale? Un poquito de bulería, lo voy a hacer primero con ello y ahora después os voy a hacer primero con ello y ahora después os voy a hacer primero con ello y ahora después os voy a hacer primero. Un poquito de bulería, que cuando te ocurre yo me loco, como hacia A. U, papá, papá, capá, 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 papá. Yo marco aquí, marco aquí, marco aquí, marco aquí, marco aquí, va, U, K, B, A. ¿Vale? ¿Vale, señores? Me voy a enseñar pasito a paso cómo es esto, ¿vale? Es muy fácil, poned así que lo vayas a hacer conmigo, ¿vale? Hacemos, desde aquí, hacemos y abrimos, ¿vale? Yo abro el pie izquierdo y abro los dos brazos, peso en el centro, uno, cambio el peso a la izquierda y hago otro golpe, un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, como si llamáramos a una puerta. Yo hago así, enfócame, enfócame, yo hago así, pues hago lo mismo, es una llamada, bulería, hacemos uno. ¿Vale? Uno. ¿Vale? Se puede hacer de dos formas, mira, yo puedo hacer I. O se puede hacer I. Golpe, golpe, golpe. ¿Cómo hacemos ese paso? Es muy fácil, mira, nos ponemos todo el mundo de perfil. ¿Vale? ¿Vale? Y yo hago así, media tacón, media tacón, media tacón, media tacón, media tacón, sería, abro y golpe, 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 uno, dos y abajo. Mira, una patada, ¿vale? Una patada desde aquí, desde atrás. Uno. Sería, abro, mira, sería, abro y golpe, golpe, golpe. La segunda parte sería, patada, avanzo y golpe. Y empezamos con la izquierda, media tacón, media tacón, media tacón y golpe. Tres, media tacón y un golpe. Media tacón, media tacón, media tacón y golpe. O sea, el resultado de esa mezcla sería, uno. ¿Cómo hago yo con los brazos? Abro, cierro, abro, por arriba. ¿Vale? Hasta ahí. Y entonces sería, uno. ¿Vale? Esto es muy fácil también, esto es como un juego de nímite. Mira, yo hago. O sea, uno, pa, 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 pa. Yo digo, uno, pa, pa, risa. Hago. Hago. Y hago. Y hago. Y hago. Sería. Mira cómo coloco yo mi cuerpo. Aquí. Cuidado con esto, ¿vale? Porque yo soy un canguro. Y hago. Y hago. Cha, cha, cha. Pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Vale? Entonces sería. Pa. Pin. Pa, 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 pa. Y hacemos. Uno. Un, dos. ¿Vale? Que yo, este. Como que casi que no despido los pies. ¿Habéis visto? quitar la rodillita y todo y los bracitos colocamos aquí y miramos así, ahí y hacemos golpe derecha mira mi brazo golpe golpe y hacia la derecha izquierda pasa, pasa pasa, pasa y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí este paso es muy difícil para el siguiente día porque es difícil es muy difícil ¿sabes? pues sería volar a verlo brillante dice que tiene un amante que no deja de esperar y cuando lo va a cantar se pone la garganta parece que va pues yo me haría rompe tu mano te van a quitarla rompe tu mano y aquí se me gusta como me gusta que estaba en este vídeo, ¿vale? Muy importante compartir, lo digo siempre, para que las personas que están por detrás, igual que vosotros, lo puedan ver. Bueno, no estarían detrás, ¿no? Porque si no, también lo compartirían. Yo quiero dar un aplauso a ellos. ¿Vale? Un aplauso más para vosotros que están por detrás. Una cosa muy importante. ¿Sabéis por qué suenan tan bien los pasos que estamos haciendo? Porque el calzado que llevamos es Roberto Barrudo. Mira, mira, mira. Enfócalo, enfócalo. Enfócalo. Estos zapatos son Roberto Barrudo. Qué cómodo estoy. Mira. Mira. Roberto Barrudo. Hace. ¿Eh? ¿Has visto cómo suena? Roberto Barrudo. Los mejores zapatos. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!